La nueva sucursal Camino del Seri de los Económicos de El Imparcial fue inaugurada ayer por la tarde para ofrecer sus servicios al sector surponiente de la ciudad. El corte de listón estuvo a cargo de Luis Alejandro Bernal, gerente comercial de esta casa editorial, Silvia Elena John López, jefe de los Económicos, y Mercedes Cota Mota, encargada de sucursal. Esta es la octava ventanilla que El Imparcial abre en Hermosillo, con el fin de acercar a sus clientes servicios como anuncios económicos, esquelas, desplegados, recargas telefónicas, entre otros. Silvia Elena John López, quien está al frente de la jefatura de los Económicos, dijo que la importancia de que existan más sucursales de los Económicos es estar al alcance del usuario, que haya más accesibilidad para el cliente y no tenga que trasladarse lejos de su ruta cotidiana. Pues el compromiso es igual, como siempre ya saben El Imparcial es una empresa que ya está reconocida por su trayectoria, por su compromiso hacia la gente, hacia la sociedad, entonces es igual de parte de la nueva sucursal. El buen trato hacia el cliente y la seguridad de que sus anuncios saldrán en tiempo y forma son parte de los compromisos que personal de esta área cumplirán con responsabilidad. Las oficinas están ubicadas en Boulevard Camino del Seri, número 860, Colonia Paseo San Ángel. Sus horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 17.50 horas y sábados de 9 a 13.50 horas. El teléfono disponible es el 252-8702. Con información de Diana Acuña para El Imparcial.com, Rubén Cepeda.